Bien, seguimos en E.N. Meridiano. Todo el mundo, el país entero, ha estado en ascuas desde este lunes, aquel lunes, en el que el presidente de la República, a través de la semanal, en la voz del ministro de Hacienda, presentó el proyecto de reforma fiscal, que le llamó Proyecto de Modernización Fiscal, y que luego, al otro día, fue depositado en el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados. Pues bueno, a primera instancia, la presentación bien elegante de Jorge Vicente, pues todo el mundo tuvo, al principio, una buena reacción en torno al proyecto, pero luego empezaron a salir una serie de figuras impositivas que estaban en esa propuesta, que evidentemente todo el mundo la rechazó. Porque eran regresivas, no eran promotoras del crecimiento, e impactaban de una manera demasiado agresiva, especialmente a la clase media. ¿Cuáles son esos impuestos? Es decir, rápidamente. Bueno, ahí está el aumento del ITEVIS a una cantidad importante de productos de la canasta familiar alimenticia de 0 a 18. La aplicación del IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, en el cual se bajó la exención de 9 millones a 5 millones. El impuesto a los intereses, a los ahorros, en el cual subió, iba a subir de 10% a 27%, entre otras medidas e iniciativas que todo el mundo calificó de regresivas. ¿Qué pasa? Que todo el mundo busca, o lo que se busca en una reforma fiscal, es crear un modelo que provoque el crecimiento, que provoque la progresividad, que provoque el incentivo al desarrollo económico. Y que además el gobierno pueda lograr cerrar el déficit fiscal que tiene. Bueno, pues, luego de que se discutió y que se rechazó, que se hicieron vistas públicas, que la clase media realizó caserorazos y que fue retirada, entonces ha surgido el deseo o la propuesta de que para lograr que el gobierno pueda cerrar su déficit fiscal sin tener que afectar el ahorro, sin tener que afectar las exenciones que han catalizado el crecimiento de sectores como el sector industrial, como es el turismo, como es la zona franca. Y sin tener que provocar incluso un aumento de la inflación y un largo etcétera de todos los efectos nocivos que iba a tener esta propuesta de reforma. Entonces, ha surgido y ha tomado cuerpo la idea de que la reforma tiene que ir a atacar la evasión fiscal. Vamos a ver al presidente de los industriales, al señor Pedro Brache, precisamente hablando de que si el gobierno quiere lograr aumentar las recaudaciones sin afectar el aplato productivo, lo que tiene que hacer es crear condiciones o hacer una reforma que ataque la evasión fiscal. Gracias, buenas tardes. Así es, y ante la controversia que ha generado el retiro del proyecto de modernización fiscal, ante el rechazo popular, los industriales consideran que controlar la evasión podría ser una alternativa para que el gobierno aumente la recaudación. El presidente de la AIRD, Julio Brache, explicó que identificando cada negocio que no paga impuestos, el Estado podría obtener hasta 30 mil millones de pesos más de los que se buscaba recaudar con la reforma fiscal. Vemos que el Istevia apenas es un 34 centavos por cada peso que se le cae. Entonces yo creo que debe hacerse un estudio profundo para ver cómo podemos mejorar esos niveles a medida que los llevemos, aunque sean, a 50 centavos de cada peso, que es la media promedio de América Latina. Si llevamos ese salto, de esos 15 centavos que faltan, estaríamos hablando de más de 150 mil millones de pesos, que esa es la reforma. El representante del sector industrial sugirió crear más fuentes de empleo captando nuevas inversiones que se traducirían en más pagos de impuestos. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Crear empleos, crear inversión y eso también crea impuestos nuevos. Eso precisamente yo creo que el crecimiento va a ayudar a mayor recaudación de impuestos. Julio Brache habló sobre el tema previo a la inauguración de la ampliación y modernización de la planta de tratamiento y almacén logístico del Grupo Rica, encabezado por el presidente Luis Abinader. El Grupo Rica invirtió 2 mil millones de pesos en esta nueva planta a fin de contribuir con el fortalecimiento de las exportaciones. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Pues miren, varios economistas han dicho que en realidad la economía dominicana no está en peligro. No está en peligro. ¿Por qué? Bueno, porque todavía a pesar de que está alta y a pesar de que eso implica un sacrificio muy grande de las finanzas públicas porque ya tiene que sacar hay diferentes números. Se habla de... Sí, la asegura entre 2 mil 400 millones de pesos a 300 mil millones de pesos que hay que sacar solo para el pago de los intereses de la deuda externa. Eso ya está compitiendo con el 4% del Producto Interno Bruto. Y en consecuencia tiene un impacto que está limitando la capacidad del gobierno para hacer la adecuada inversión en infraestructura y de capital que necesita el país para asegurar un crecimiento sostenido en el largo plazo y que siempre sobrepase el 5%. La meta es llegar a un crecimiento de 6.5% durante los próximos 4 años y de esa manera los próximos 12 años, perdón. Y de esa manera duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana de acuerdo a cálculos que ya se hicieron y que fue una propuesta que externó el presidente de la República Luis Abinader de lograr que de aquí de aquí de 2024 al 2036 tener un crecimiento económico de 6.5% anual que asegure duplicar el PIB actual. Para eso evidentemente hay que hacer grandes inversiones y seguir creando un clima de inversión propicio en el cual se sigan incrementando la inversión extranjera directa. Claro que sí. Y para eso hay que mejorar las recaudaciones y además para enviar mensajes optimistas a los mercados internacionales. Fíjense que la Bloomberg le bajó 2.6 puntos a los bonos de la República Dominicana por la información de que ya el gobierno retira retiró el proyecto y anunció que no va a proponer otro proyecto. Evidentemente que eso va a significar un incremento de los intereses de los próximos bonos que coloquemos en el mercado internacional y que posiblemente en la manera en que cada año se vaya estresando y que se vaya incrementando la deuda externa y que cada vez sea más grande la cantidad de recursos que hay que buscar para pagar esos intereses y que en consecuencia el gobierno tenga menos recursos para hacer inversiones eso va a provocar que cada vez se incrementen más los intereses en las colocaciones de bonos y que hayan menos recursos disponibles por lo que es necesario definitivamente aunque no estemos en peligro inminente ni en el corto plazo de una crisis macroeconómica una crisis sistémica pero para evitar eso en el futuro y no solamente para evitar eso en el futuro sino para poder establecer las reformas que permitan que ese deseo ese anuncio que hizo el presidente de tener un crecimiento anual de 6.5% 1.5% por encima del potencial de la economía se haga una realidad y que nosotros prosperemos tanto y crezcamos tanto que en apenas 12 años dupliquemos dupliquemos nuestro poder interno bruto pero bien a propósito de esa propuesta que hace Pedro Brache de hacer una reforma que se enfoque en disminuir de manera importante la evasión el el director de la escuela de economía de la universidad autónoma de santo domingo el profesor Antonio Ciriaco ha dicho que la evasión fiscal representa un 5% del producto interno bruto que significa 400 mil millones de pesos vamos a ver esta historia mira yo pienso que la decisión del señor presidente de la república de retirar ese proyecto es de ley de modernización fiscal yo creo que fue lo correcto el decano de la facultad de economía de la estatal universidad autónoma de santo domingo Antonio Ciriaco tiene su propia visión de lo que debió ser el proyecto de reforma fiscal que retiró del congreso nacional el presidente Luis Abinader el tema de tú asumir que esta reforma es con fines recaudatorios esa forma inmediata no te lleva a ver quizás un tanto el plazo más allá de la coyuntura para este economista la reforma fiscal debe comenzar por una reducción de la evasión de los impuestos que presenta el 5% del producto interno bruto más de 400 mil millones de pesos claro esa no es la solución la solución a problemas estructurales como te he mencionado como el caso del déficit del sector eléctrico que para el año 2025 prácticamente se van a transferir casi 90 mil millones de pesos y además que el el pago de intereses de la deuda pública para el año 2025 va a rondar va a sobrepasar los 300 mil millones de pesos solamente en esos dos renglones estamos hablando que es un monto que sobrepasa el déficit de las finanzas públicas afirma que otro paso concreto es garantizar la formalidad de las micros pequeñas y medianas empresas que componen la mayor actividad económica en el país la informalidad ahora mismo representa el 54% de la economía más de la economía claro mucho más entonces incluso el mismo Banco Central hizo recientemente una encuesta empresarial y déjame decirte que el 85% de las empresas que el Banco Central encuestó eran informales solamente el 14% eran formales para que tú veas la magnitud del problema entrevistado por Napoleón de la Cruz en el programa en contexto el experto en economía confía en que en lo adelante el proyecto de reforma fiscal sea producto de un verdadero consenso yo creo que hay una gran oportunidad ahora pienso yo de incorporar un equipo más amplio con una visión vamos a decir más más social o más humana como le llamarían precisamente ese grupo José García hace de media noticias bueno miren fíjense que el profesor Sidiaco que es quien más ha insistido en la parte de la informalidad trató estos dos temas los tres temas importantes primero lo que implica el déficit eléctrico que es el principal componente de ese déficit fiscal y también está el tema de la evasión pero también de la informalidad el 55% de los trabajos y las empresas los empleos y las empresas son informales lo que quiere decir que ese 55% está evadiendo entonces yo creo que ese es el otro componente que tiene que trabajar esta reforma ver cómo estimular la formalización para que esa gente empiece a pagar poco pero que empiece a pagar que empiece a pagar una cuota que sirva de incentivo es decir que vean que la formalización deja más beneficio que los que ellos van a pagar pero miren hay un detalle interesante y es la siguiente tal y como ellos dijeron como dijo el propio presidente de la república y el ministro de hacienda Jorge Vicente esta reforma se analizó durante cuatro años y realmente lo que presentaron fue un mamotreto impositivo rechazado por todos y la han retirado y han dicho que no tienen propuesta ¿qué quiere decir eso? bueno que el equipo económico del gobierno fracasó no tiene respuesta para las soluciones estructurales y necesarias inminentes que necesita nuestra estructura económica y por eso de acuerdo a Aivan Jóvenes de Cortiña deben renunciar veamos ¿el gobierno puede resolver el problema de de cumplir con los proyectos de inversión que están en curso y otro que el presidente anunció en su toma de posesión que dice la primera nada más que no lo van a poder hacer ella misma lo dijo hay que tomarle la palabra y yo le agrego algo más ella dice que no que es el tren y eso no va y yo le agrego algo más con el mismo equipo económico es poco lo nuevo que puede hacerse porque ese equipo económico llegó a su tope de competencia espera a ver si lo entiendo con el mismo equipo económico hay que cambiarlo es poco lo nuevo que se puede hacer porque llegaron a su límite de competencia lo mejor que yo podía andar fue la propuesta de reforma fiscal y el país entero la rechazó y todo el mundo es testigo de eso al punto que el presidente lo anunció y lo admitió que él ponía sus oídos en todo el país y solamente escuchaba a viva voz no a la reforma fiscal entonces si en un nivel de competencia lo más que tú puedes entregar al equipo económico es esa reforma y el país te la rechaza pues nada nuevo puede pasar para que haya algo nuevo el gobierno tendrá que hacer los ajustes que entienda incluyendo cambiar al ministro por supuesto porque el equipo económico que lo formula la propuesta yo no creo que el ministro de salud pública tuviera que ver nada con eso de salud pública